El trabajo en la carretera 99 a través de Sacramento ha sido terminado. El trabajo se completó horas antes del horario y todos los carriles hacia el norte se abrieron justo antes de las 10 y media. Se suponía que estuvieron cerrados hasta las 4 de la mañana. Es parte de un proyecto de 5.9 millones de dólares para hacer mejoras en el puente construido originalmente en 1959.